Y con la bendición de Dios, aquí estamos, aquí estamos de regreso, y nuevamente llegando a tu corazón, llegando a tu corazón de risa linda, porque somos los reyes reyes del baile sabroso. En nuestro tercer volumen, rico, rico, sabroso, y porque somos tu orquesta, los hermanos compres la una del sabor, para ti mi amor, escúchalo, donde quiera que te cuentes, donde quiera que estés, en el Quito, en la Tacunga, en el Pato, en el Río Amba. Linda quiteñita, quiteñita bonita, dame tu cariñito, yo te daré el mío. Linda quiteñita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Linda quiteñita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Y esto va, para ti mi amor, no te quiera que estés, solo por ti, por ti, canto esta canción, con mucho amor y sentimiento, el sentimiento, que los hermanos compres, seguimos siendo la diferencia. Y en esa partecita, quiero saludar, a mi gentelita, de Panaví, Guayaquil, allá mi gentelita, del Santo Domingo, en la costa ecuatoriana, si señor. Linda quiteñita, quiteñita bonita, dame tu cariñito, yo te daré el mío. Linda quiteñita, quiteñita, quiteñita bonita, dame tu cariñito, yo te daré el mío. Linda quiteñita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Linda quiteñita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Y allá para mi gentelita, que lo goce, allá en la tacunga, allá en la pato, en el río Bamba, que lo goce con cariño. Costellita bonita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Linda quiteñita, yo no quiero que sufras, si te veo sufriendo, Fernando sufriría. Y vaya un saludo grande, para mi gentelita de Chichuchi grande, a mi gentelita de Chichichi. Mi gentelita de Chichichi, allá en mi gentelita, al San Bartolo, tu acaso querido. A la gentelita de Moya, San Carlos, La Mónica, ya llegamos, ya llegamos. Blanchaloma, mi gentelita, Chihuahua, Rastuyaco, Zabana, estamos de vuelta. Amigas de Lina, San Ignacio, Zabana, 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 Zabana. Vaya para la familia Carasayo, que lo goce con cariño. Amigas de Lina, de Chichichi, llegando, estamos de vuelta. Aquí está tu orquesta, tu orquesta con placer. Lo que está joven del Ecuador Y con esto nos vamos Pero volveremos con más fuerza